Sintonía que nos adentra en nuestro espacio verde que tenemos semanalmente con nuestro colaborador habitual Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días Nieves. A ver, cuéntanos qué nos has traído hoy. Bueno, pues una cosa muy interesante y además que todavía no habíamos tocado en este programa este mundo tan amplio, tan extenso y tan interesante como es el de las gramíneas. Ahora mismo están en su apogeo y esta mañana de nuevo discurriendo a ver qué hago yo con el programa. Pues me doy una vuelta y que me he encontrado un montón de gramíneas porque me resulta hasta llamativo que no hayamos hecho un programa antes de este mundo tan extenso de las gramíneas porque he contabilizado, he tomado la curiosidad por mis archivos de plantas, ya sabes que tengo yo un archivo de especies vegetales de la zona, que para qué, y las he contado y tengo solamente en el término municipal de Alcañiz nada menos que 91 gramíneas distintas. Eso es una barbaridad. ¿91? ¿Solamente en Alcañiz? Las gramíneas son muy concretas hasta los 600 metros, pero como nos podemos ir hasta los 2.000 metros de los puertos, pues allí las gramíneas son muy distintas y yo me atrevería a decir que sobrepasarán incluso las 200, pero solamente en el término de Alcañiz disponemos de 91 distintas. Es un dato muy curioso porque supone incluso el 10% de las especies vegetales que tenemos localmente en el término. Es algo en sí mismo. Solamente hay una familia que es capaz de superar las gramíneas y es de las compuestas. Las margaritas, tanto las amarillas como las blancas, la familia de las compuestas también es amplísima y en Alcañiz tenemos 125 especies de compuestas distintas, lo que son los cardos, los cardillos, y después hay una tercera familia muy amplia que es la de las leguminosas que cuenta con unas 61 especies. Las he contabilizado porque cuando me he dado cuenta de la importancia que tenían estas tres familias, y digo, bueno, esto es un dato muy curioso, ¿no? Pues he llegado a la conclusión que entre las tres familias, entre la de las gramíneas, las compuestas y las leguminosas, suman 277 especies en el término, lo que supone un 30% del total de especies contabilizadas a nivel local. Vaya. ¿A de tú que sí? Sí, sí. Es una barbaridad, pero se puede ir incluso más lejos y extrapolar un poco el tema a nivel global porque las gramíneas son cosmopolitas y se toman como familia en conjunto, es una familia amplísima que cuenta con un montón de géneros distintos y a nivel global se comportan como cosmopolitas y son de una importancia económica brutal además. Ten en cuenta que es la primera, en datos de importancia, la primera en economía global en cuanto a agricultura se refiere. Los cereales son importantísimos. He recabado algún dato tan interesante como que el 70% de la superficie cultivada en el planeta está cultivada por gramíneas, el 70%, señores. Y que además el 50% de las calorías que consume el hombre tienen que ver con las gramíneas, tanto directamente como cuando comemos pan, algo tan sencillo como moler el trigo, obtener harina y después hacer pan, o como los cereales que ahora están tan de moda entre la gente joven, en mis tiempos no lo estaban, ahora todo el mundo consume cereales a primera hora de la mañana, que están buenísimos, pero si nos ponemos un poco a pensar, en segundo plano tenemos una ganadería que se sustenta sobre todo en las gramíneas también. Entonces hay forrajes y hay consumo de grano por parte de una industria ganadería importantísima que supone carne, leche, huevos, que son consumidores primarios de gramíneas. Entonces la importancia de las gramíneas es de locos. Podemos nombrar alguna, pues ya no digamos el trigo, que es el que primero se nos viene a la cabeza, tener en cuenta que incluso en el paleolítico se dice que el hombre pasó de cazador, recolector, agricultor, y con ello digamos a la modernidad más en boga hoy en día, a base de cultivar, ¿qué? Cultivar precisamente gramíneas. Se empezó a cultivar granos, se empezó a cultivar trigo, y eso dio con asentar un poco a la población del género humano en asentamientos fijos, y con eso el desarrollo un poco, podemos ir hasta más allá, el desarrollo de la cultura y de la modernidad, ¿no? O sea que todo es por culpa de las gramíneas, señores. ¡Qué importantes son las gramíneas! La cebada, la cebada que en el Bajo Aragón la tenemos ahí a nuestro lado, en el Bajo Aragón más, digamos, más pegado a las orillas del Ebro, tenemos sobre todo cebada. Mucha gente confunde el trigo y la cebada, también se cultiva trigo muy cercanos al Valle del Ebro, pero lo que vemos más pegados al Valle del Ebro suele ser cebada, que es lo que tiene que ver con piensos, con elaboración de triturados y piensos para cereales, para que el ganado, tanto ovino como también las aves, lo consuman en granjas, y si subimos un poquito más de fresco ya es el trigo el que preponderá un poquito más, y es importantísimo, pero hay otras gramíneas interesantísimas. El arroz es una gramínea, el arroz a nivel global es importantísimo, el maíz, que también para confección de piensos es muy importante, y otra muy curiosa que a lo mejor no se le viene a la gente a la cabeza, la caña de azúcar. Cuando nos tomamos un cortado por la mañana, ahí estamos un poquito de azúcar y es de la caña de azúcar. Bueno, las gramíneas tienen unas connotaciones espectaculares. Voy a contar una curiosidad, le he pedido permiso a Guadalupe, pero cuando he entrado a los estudios he preguntado, estamos ya esperando entrar aquí a Antena, y yo venía cargados con mis gramíneas, he traído un manojo de gramíneas, en un momento he recogido 10-15 especies distintas en la orilla del vivero, y en un momento he recogido un montón. Y si me ha ocurrido preguntar bien, ¿no se habrá alguien alérgico a las gramíneas? Yo, ha dicho Guadalupe, madre mía, vengo cargado de gramíneas, porque aparte de toda la importancia que tienen, también provocan alergias, es una de las primeras que ocasionan alergias. Aquí en el Bajo Aragón es muy típico la alergia al polen del olivo, algún H no podía hacer, pero uno de los problemas para los alérgicos más importantes suele ser este, el de las gramíneas. Imagino, Javier, que Sandra, que está esperando que vamos enseguida a hablar con ella, no tendrá alergia, ¿no, Sandra? No, le he preguntado también, le he preguntado también, estábamos los tres ahí, digo, ¿no habrá alguien alérgico a las gramíneas? Pobre Guadalupe, dice yo, madre mía. Bueno, Javier, Javier Carela, nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias por contarnos estas curiosidades, como siempre. Gracias a ti, Neves. Gracias a ti, Neves.